bueno buenas tardes a todos lo que voy a hacer yo es platicarles acerca de como se relacionan estos dos campos y entonces como se que hay nuevos voy a hacer la parte mas grafica que son las graficas de listones o grafos en este caso grafica y grafo depende como se traduzca hay muchos que no les gusta la palabra grafica o hay otros que no les gusta la palabra grafo entonces esto mas bien es como una introducción a lo que son las gráficas de listones con los deltamatroides entonces si pasamos a la siguiente el problema surge de la siguiente manera y la cosa es que podemos dibujar o pintar una gráfica en una superficie cualquier superficie sea orientable o no orientable de manera que la grafica que es encajada sus aristas no se van a intersectar salvo en los vértices finales entonces como nos decía el doctor Kriel ese es un encaje de una grafica y lo que nos importa es que ese encaje sea dos celular es decir que si a la superficie le borramos la grafica lo que tenemos es justamente discos que son homeomorfos al disco de R2 si eso pasa tenemos una un encaje dos celular y esos discos se les conoce como caras entonces una gráfica de listones la obtenemos a partir de esta estructura y lo que hacemos es meterle tijera e ir cortando por el borde de las aristas y los vértices de tal manera que lo que tenemos es una estructura de ese tipo donde las aristas se vuelven gordas y los vértices también se vuelven gordos entonces la gráfica de listones hereda el género de la superficie en la que está encajada la gráfica siguiente entonces la definición formal es que una gráfica de listones se ve como dos conjuntos de discos en donde unos son vértices quedan como tal vértices y el otro los podemos deformar de modo de que sean rectángulos y esos rectángulos van a ser pegados en vértices cumpliendo estas dos cosas el pegado siempre se se quedan en segmentos disjuntos es decir no se enciman dos dos de esas bandas y cada vértice siempre tiene el pegado de de esas bandas en dos discos entonces otra de las cosas es que siempre quedan volando dos componentes que son las componentes de de línea de la gráfica entonces tenemos dos tipos de gráficas de listones las que son orientables es decir gráficas que están encajadas en superficies orientables y las no orientables las no orientables lo único que pasa es que si tú logras encontrar una colección de aristas que sean homeomorfas a la banda de Mobius entonces tienes una gráfica no orientable siguiente entonces además de tener todas las propiedades de gráfica la gráfica de listones hereda orientabilidad número de caras y el género el género es el mismo de la de el género como superficie en este caso si nosotros agarramos la gráfica de listones y ponemos a recorrer de acuerdo a como nos manda las aristas lo que tenemos es las caras de una gráfica de listones esas caras se cuentan igual con con la fórmula que si es orientable la azul es vértices menos aristas más caras es igual a dos en este caso como la gráfica es conecta esta parte es dos veces el número de componentes menos dos veces es el género para las orientables para las no orientables es dos menos el género entonces esta gráfica podemos ver que tiene dos caras cuatro vértices y ocho aristas si calculamos la fórmula de de la característica nos implica que tiene un género dos entonces siguiente entonces que estamos hablando estamos diciendo que la característica de Euler nos da una relación entre el género y el número de vértices aristas y caras pero en la estructura de gráficas de listones cuando haces la operación de la uno suma o el pegado en un vértice esa uno suma no se define de manera directa lo que se hace es definir el género de Euler de una gráfica como dos veces el género si la gráfica es orientable y el género si no es orientable y la relación que existe entre la característica de Euler y el género de Euler pues es esta en donde aquí nos falta el número de componentes de la gráfica de listones en este caso si lo pensamos para una sola componente es por eso que queda el 2 siguiente bueno otra forma de definir una gráfica de listones es con una representación de flechas en donde a cada arista le asocias un par de flechas de manera consistente y lo que tienes es una colección de discos en donde cada flecha cada par de flechas representa una arista de la gráfica de listones entonces la puedes ver con esta estructura o la puedes ver de aquella estructura da igual si las flechas las intercambias siempre y cuando quede la misma consistencia en la arista o sea que la puedas recorrer en algún sentido ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario siguiente por favor entonces hablar de gráficas encajadas celularesmente es equivalente a hablar de gráficas de listones y de sistemas de representación de flechas aquí me falta poner un campo más que es el del 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 tamatroides siguiente entonces hay dos operaciones fundamentales en las gráficas de listones que es el borrado de vértices y aristas y la contracción si borramos una arista en este caso nada más es quitarla no importa si es orientable o no orientable pero en la contracción pasa diferente en la contracción contraer una arista de este tipo es agarrar y juntar esta estos dos vértices por medio de esta arista y la operación es seguir la frontera del vértice de los vértices de esa arista y eso por cada por cada componente pones un vértice en este caso es una sola componente y en este caso es una componente pero se tuerce en algún momento y es este tipo en este caso es más complicado en este caso defines una componente interna que va con tres aristas de este lado y una componente externa que va con cuatro aristas de este lado entonces es este vértice siguiente otra de las cosas que alguien mencionaba es los duales de una gráfica como los duales están bien establecidos para gráficas en las gráficas de listones también hay duales y es poner equivalentemente un vértice por cada cara y dos vértices son adyacentes y las caras son vecinas por una arista entonces eso es el dual de una gráfica encajada y el dual en la gráfica de listones pues va a ser la gráfica de listones que representa a esa gráfica entonces si la gráfica de listones no fuera de una sola componente el dual se compone como la unión de los duales de cada una de las componentes siguiente ahora en el 2009 Chumot define lo que es no solo el dual de la gráfica sino agarrar una colección de aristas en este caso A y decir bueno quiero hacer el dual pero solamente en esa colección de aristas y entonces eso es lo que le da el concepto del dual parcial y en el 2012 Ellis Mohan Ellis Mohana y Moffat lo llevan al twist parcial siguiente entonces aquí hay algo muy importante sabemos que la gráfica y el dual viven en la misma superficie pero un dual parcial de una gráfica de listones no necesariamente tiene que darnos la misma superficie cambia de de superficie en donde se va a encontrar encajada la gráfica y entonces cada gráfica de listones a partir de esta operación de dual parcial lo que hace es definir una colección de gráficas de listones asociada a una gráfica G entonces todas esas es pues dos a la cardinalidad del número de aristas de la gráfica de listones cada gráfica de listones tiene toda una clase en donde está relacionada una con otra y una de las preguntas interesantes es preguntarnos si dentro de esa clase de gráficas existe una de algún género dado que es lo que hizo Moffat caracterizar las de género 0 las de género 1 y bueno nosotros las de género 2 siguiente entonces ¿cómo es el dual parcial? en este caso hay un ejemplo del dual parcial en las aristas 2 y 3 si se dan cuenta hay dos componentes una componente interna que está compuesta por la arista 2 la arista 3 y la arista 1 por esa componente debo de poner este vértice con esa misma orientación de flechas la componente de afuera es 2 1 y 3 lo que tengo es una representación de flechas si yo coloco las aristas a esa representación de flechas lo que tengo es una gráfica que es el dual parcial de esa con las aristas 2 y 3 podemos fácilmente ver que esta gráfica no está encajada en el toro bueno que está encajada en el toro perdón y esta pues es una gráfica plana entonces el dual parcial ahí cambió de género 1 a género 0 es decir que esta gráfica de listones dentro de esa colección de gráficas tiene relacionada a una de género 0 siguiente entonces que es un cuasi árbol de una gráfica de listones un cuasi árbol de una gráfica de listones no es otra cosa que una colección de aristas que genere todo que sea generadora y aparte que si yo me sigo por esa colección de aristas lo que tengo es una sola componente entonces si me sigo me sigo y vuelvo a una sola componente en ese caso esa colección se le llama cuasi árbol el doctor que ya nos había dicho que todo árbol es un cuasi árbol siguiente entonces bueno el del tamatroide pues no es otra cosa que un conjunto finito con una colección de subconjuntos de ese conjunto finito que satisface que no sea vacío y el axioma de cambio simétrico que es el que nos explicaban con los del tamatroides entonces sabemos que a cada conjunto de esa colección se le llama conjunto factible y bueno ahí tenemos un ejemplo de un del tamatroide siguiente ahora los del tamatroides ya nos explicaron también que tenemos el borrado de de un elemento que no sea un colub que consiste en tomar todos los factibles que no contengan al elemento E y el contraer algo que no sea un lazo es tomar todos los factibles que contengan a E y borrarles el lazo entonces estamos hablando de que partimos la colección de subconjuntos en los que contienen a E y en los que no lo contienen entonces podemos hacer las dos operaciones y bueno Boucher demostró que el conjunto de cuasi árboles generadores de una gráfica de listones son los conjuntos factibles de un del tamatroide entonces el del tamatroide captura toda la información de la gráfica de listones a partir de sus factibles es decir que si los factibles van creciendo de dos en dos estamos hablando de un del tamatroide par si el vacío está contenido dentro de los factibles entonces tenemos un del tamatroide normalizado y otra de las cosas es que todo matroide es un del tamatroide pero al contrario no hay del tamatroides que no son matroides y efectivamente es lo que nos decía los del tamatroides tienen en su clase bueno en sus factibles elementos de diferentes cardinalidades entonces también nos dijeron que los factibles de menor tamaño nos forman un matroide y los de mayor tamaño nos forman un matroide entonces los del tamatroides se pueden ver que están acotados entre dos matroides uno min y uno max siguiente y bueno entonces el problema consiste en que dada una gráfica de listones ¿cómo puedo yo encontrar todos los cuasi árboles de ella? en este caso pues encontrar los árboles generadores ya existen algoritmos pero los cuasi árboles pareciera que están incluyendo más aristas de lo que son los árboles generadores en principio esto no podría ser un árbol generador pero si es un cuasi árbol porque si seguimos la línea roja nos damos cuenta que tenemos una sola componente frontera entonces nosotros tenemos un algoritmo para encontrar todos los cuasi árboles de una gráfica de listones siguiente y la idea es la siguiente tienes la gráfica de listones y solo te basta encontrar una colección de aristas que sea un cuasi árbol y hacerle el dual parcial con respecto a esa colección de aristas si tú le haces a la gráfica ese dual parcial lo que te queda es una gráfica en un solo vértice que se le llama Puque con esa puedes definir lo que es la gráfica de intersección pones un vértice por cada arista y dos vértices son adyacentes si las aristas se intersectan o van como lo decía la doctora Guadalupe entrelazadas o sea aparecen uno dos uno dos con esa gráfica de intersección ya nos dijeron que podemos hacer la matriz de adyacencias o la matriz de intersección que es lo mismo fijarse si si esos listones se intersectan entonces si calculamos las submatrices principales no singulares obtenemos un delta matroide pero no es el delta matroide que estamos buscando el delta matroide que estamos buscando no es otro más que esa colección diferencia simétrica con la colección de las aristas de A siguiente ejemplo la gráfica de listones siguiente y tomamos las aristas 3 y 4 3, 4 y 6 3, 4 y 6 es un cuasi árbol cambiamos las orientaciones que tiene 3 sobre los vértices ahora sobre las líneas frontera de la arista y si la seguimos podemos ver que es 3, 5, 3 4, 6 y así sucesivamente siguiente que es un ciclo huleriano este huleriano es 3, 5, 3 y lleva esa misma orientación de sus flechas esto lo consideramos como una representación de flechas que si le ponemos las aristas nos da lo que es el buque este es el buque una gráfica de listones con un solo vértice y una colección de aristas siguiente nosotros observamos que si a este buque le invertimos los listones pero nos quedamos con una un representante por cada listón lo que obtenemos es una gráfica de cuerdas y esa gráfica de cuerdas si se dan cuenta lo que nos va a importar es en donde se intersectan siguiente y bueno ponemos un vértice por cada arista en este caso 3 3 con 5 se intersectan ponemos una arista entre 3 y 5 y así para cada par 1 y 2 se intersectan ponemos una arista entre 1 y 2 a eso es lo que se le conoce la gráfica de intersección siguiente si a esto le asociamos la matriz con etiquetas del 1 al 8 tenemos la siguiente matriz binaria en este caso estamos trabajando en el campo jefe 2 si sacamos todas las submatrices no singulares principales lo que obtenemos es la colección de todas las que etiquetas que dan matrices no singulares y entonces esto lo calculamos a gracias a un programa que bueno está desarrollado por Diego Manuel y Oliver en donde nos facilita de la matriz obtener todas esas colecciones de conjuntos y eso es un deltamatroide pero ese deltamatroide siguiente es el deltamatroide de esta gráfica de listones no de la inicial entonces es fácil ver que cada uno de estos de estos conjuntos factibles en la gráfica de listones me representa un cuasi árbol entonces la garantía aquí es que todos los cuasi árboles de esa gráfica de listones están capturados gracias gracias al deltamatroide siguiente entonces como lo dije al principio si a esta colección le hacemos diferencia simétrica con las aristas que iniciamos del cuasi árbol generador lo que nos da es justamente la colección de cuasi árboles de la gráfica inicial es decir que si pasamos a la siguiente cualquiera de estas me va a dar un cuasi árbol generador de la gráfica de listones entonces lo que hemos hecho es que a una gráfica de listones le asociamos un deltamatroide pero esta asociación no es fiel porque con el dual parcial esta gráfica de listones cambia a otra gráfica que en deltamatroides no es otra cosa más que hacer el twist que había definido el doctor Kriel entonces hay un problema bastante interesante con estos y ese problema es que si yo tengo un deltamatroide no siempre voy a poderle asociar una gráfica de listones es decir que si yo me restrinjo las operaciones de menores borrar y contraer si en alguno de ellos encuentro alguno de estos cinco como menor o alguno de los 166 de las obstrucciones de Guillen esos van a ser los deltamatroides que no van a poder tener asociada una gráfica de listones entonces creo que bueno mi motivación fueron fueron las gráficas de listones porque era más geométrico y a partir de ello podía pasarme al campo de deltamatroides entonces lo que empezamos a hacer es agarrar y ir comprobando teorías en deltamatroides y después pasarnos a las gráficas de listones y justamente nosotros tuvimos que como que ir discerniendo todo cada una de estas cosas porque los artículos que existen te dicen bueno pues si ahí está pero no te dicen cómo en realidad obtenerlos sino que está la asociación pero no hay un procedimiento así como algorítmicamente o que sea implementado como lo hicimos con el programa que calcula las matricas principales no singulares y asociarle el deltamatroide correcto a la gráfica de listones y bueno creo que eso es eso es todo ¿preguntas para Jesús? mira el teorema famoso de Kuratovsky que dice que una gráfica no tiene dual si contiene a K5 o a K33 entonces de acuerdo a tus duales parciales ese teorema también se tendría que modificar porque ahí se debería toda la gráfica pero si te refieres a cualidades parciales pues pueden tener un K5 sin afectarlo no justamente si está caracterizado ese tipo de familias la relación ahí con el teorema dice que no puedes tener una gráfica plana si tienes como menor a K5 o a K33 entonces en la gráfica de listones lo que se convierte eso es que dentro de la familia de la gráfica de listones obtienes una de género cero si no tienes como menores dos clases de gráficas prohibidas digámoslo así dos menores prohibidos que es un vértice con una arista torcida y el otro es un vértice con tres aristas en donde las aristas dos a dos se se entrelazan o se intersectan o sea va la pareja uno dos uno tres dos tres ¿pero sería el análogo o la generalización? no eso es lo que te dice es que esa familia no va a tener un dual parcial que sea plano si tú quieres ver las proyectivas bueno también ya las caracterizó él y lo hace por medio de dos familias también si ya quieres ir a a lo que es el toro y las clenianas nosotros tenemos una lista donde caracteriza que esos son prohibidos para que no tengas una toro o una cleniana y sale K5 en esa lista pero no sé cómo es la relación todavía del teorema de Kuratosky porque aquí lo que estamos haciendo es que las planas las estamos viendo como la clase de superficies en donde vive esos duales parciales y al menos hay garantía de que tienes uno de género que está en la esfera una gráfica un dual parcial si no contiene esos prohibidos bueno agradecemos de nuevo a sus aplausos 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 aplausos